Hola, soy Gabriela Maldonado de Argentina, la única Argentina de la Academia de 10 años. Realmente estoy muy contenta de estar aquí en México, muy feliz de poder participar de la Academia y de poder mostrar mi arte que por varios años he venido practicando y que me ha gustado y me ha enamorado. Y bueno, en relación a mi historia, mi historia es, como podría decir, en relación a la música es muy linda, porque desde que yo tengo uso de razón estoy cantando desde niña, inclusive cuando había reuniones familiares mis padres me subían en una mesa y bueno canta y canta y baila y entonces esos recuerdos para mí fueron muy muy lindos, muy hermosos e inclusive imitaba a Rafael Acallá. 0-3, 0-3, 4-5, 6, la 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 la. Son recuerdos muy lindos de niña y en familia, ¿no? Y a medida que iba creciendo ese amor por la música también iba creciendo cada día más y cada circunstancia más. Inclusive mis padres o mi mamá especialmente me puse en una escuela de arte y allí hice la secundaria, terminé la secundaria por la mañana y a la tarde hacía la especialidad de música en donde aprendí a leer partituras, a tener digamos un contacto más fluido con la música. Tuve mi primer coro en donde también empecé a crecer auditivamente para tener independencia auditiva de acuerdo a las voces del coro y también a los 13 años comencé a cantar en una iglesia y bueno y a partir de ahí yo creo que aprendí a cantar no tan solo en la escuela donde iba sino también en la iglesia. Yo creo que en la iglesia fue más fuerte la experiencia con la música porque me acuerdo que para estudiar las canciones que quería cantar me encerraba por horas en mi habitación con una guitarra que aprendí a tocar sola. Horas estaba ensayando, ensayando, ensayando para que la canción cada vez saliera más bonita y la dejaba como más me gustaba. Y descubrí que cantando no tan solo me emocionaba yo sino también que compartía la emoción con la gente. Y descubrí que esta parte mía de la música, más allá de los distintos estilos musicales, sí que hay estilos musicales para todo. Hay estilos musicales para bailar, estilos musicales para pensar en tu amor, un estilo musical para soñar. Este, el que yo hago, siento que es un estilo musical para expresar lo que tiene el alma, el espíritu. Hay algo que tenemos todos nosotros en el corazón y en el espíritu que de alguna manera nunca lo descubrimos porque nunca nos miramos para adentro. Hay poco tiempo en este mundo de silencio para mirarnos hacia nosotros mismos, hacia esa introspección que necesitamos para descubrirnos quiénes somos y qué buscamos. Y descubrí, al mirarme hacia adentro, descubrí el amor. El amor que de repente empieza a fluir a través de una nota y que ese amor me hace emocionar. Ese amor que quiero entregar. Ese amor que quiere salir de estas cuerdas vocales pero nacen del corazón. Es una vocación. Gracias.